Hola a todos que tal, bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un video más de Pre-Evolution Soccer 2016 y bueno, antes de empezar con el video del día de hoy, uno de mis suscriptores me ha pedido que si podía hacer el favor de saludarlo y claro que si, con muchísimo gusto yo los saludo y bueno, en esta ocasión los saludos van para Mosby144 que me ha dicho que si lo podía saludar, entonces ahí van los saludos muy especiales para ti Mosby144 y también agradecerte por todos los consejos que me han dado, el último consejo que me diste no lo pude aplicar en este video, porque este video ya lo tenía grabado, de hecho tuve que agregar el saludo al principio para que pudiera salir en este video, así que por eso es que no he podido aplicar el consejo que me has dado y de igual manera también decirle a otro de mis suscriptores que se llama Demian, que hicimos un partido amistoso el cual estaré subiendo mañana o pasado mañana posiblemente, porque este video que voy a subir el día de hoy que estoy subiendo o que están viendo mejor dicho ahora mismo, ya lo tenía grabado, entonces pues solamente quería decir esas cositas, así que los voy a dejar entonces con lo que sería este video del día de hoy que espero que lo disfruten porque bueno, seguramente lo van a disfrutar, así que bueno, no digo nada más porque no los quiero spoilear, así que saludos, cuídense mucho y espero que disfruten el video y bien, seguimos aquí en esto que es MyClub y este es el equipo que voy a estar usando el día de hoy como podrán ver es bastante bueno, lo he mejorado, he estado subiéndoles el nivel a los jugadores para que se adapten mejor al equipo y Smalling me ha salido muy bien me salió en el ball opening anterior en un balón negro y pues yo estaba diciendo que no estaba muy satisfecho pero es que la verdad es muy bueno, me ha sorprendido mucho, es bastante rápido, más de lo que yo esperaba y bien, este será el equipo que voy a usar el día de hoy, yo creo que es bastante competitivo como Lukaku ahí, como siempre, como mi delantero titular estrella y también tengo a Slimani en la banca por cualquier cosa y me ha salido este jugador, Joe Campbell, en lo que son los jugadores que te dan cada vez que haces un partido, te dan un jugador y me salió Florenzi también, lo cual me ha sorprendido bastante la verdad me han salido estos dos jugadores en balones dorados son muy buenos, están bastante jóvenes y los estoy entrenando poquito a poco Joe Campbell es un costarricense, de hecho jugaba en el Arsenal pertenece al Arsenal creo yo, no estoy seguro ahorita donde está jugando pero bueno, Florenzi pertenece a la Roma yo creo que fue el que le echó el pedazo de gol al Barcelona de media cancha creo yo que fue, no estoy muy seguro, no me acuerdo muy bien y bien, vamos a pasar a lo que sería lo del día de hoy que es un ball opening, como podrán ver tengo 104 mil puntos porque he estado haciendo copa desafíos en my club y también he estado jugando aquí en lo que es versus la computadora que ya le subí el nivel ahí y lo tengo en leyenda ya yo pensé que solo llegaba hasta la estrella pero llega leyenda y es muy difícil los partidos son muy reñidos, me gustan mucho porque ahí entrenan bien y bien, vamos a ir entonces al ball opening porque me he estado fijando que ya se va a terminar el 7 de enero se termina esto de los representantes estrellas que te puede salir una leyenda entonces tenemos que aprovechar porque hasta el 7 de enero va a estar disponible esta oferta entonces vamos a ir inmediatamente por favor, lo pido de corazón que me salgan hoy jugadores legendarios que me salga un jugador legendario más, por favor y bien, ya estamos aquí entonces en esto del ball opening, madre mía del amor hermoso que tensión, quiero que me salga tener suerte el día de hoy, por favor es que solo hay dos es que es increíble, Dios mío yo sinceramente es que yo no sé cómo hacer aquí no sé si alguien tendrá una estrategia para que le salga balones negros pero yo le voy a presionar aquí me tapé los ojos madre mía, madre mía, es que es increíble Dios mío muchas bolas doradas y en negras solo dos y este quién es? en recan uh, este en recan es muy alto a mí de metro ochenta y ocho me viene bastante bien en la contención bastante bien, la verdad no me voy a quejar de hecho es medio escudo ayuda bastante bien esas son las habilidades que tienen o el estilo de juego, por decirlo así y bien, está bien juega en el Liverpool no me voy a quejar vamos a ir a por otro más pero hubiese preferido madre mía quiero un balón negro el día de hoy por favor porque vamos a ver cuántos balones abrimos ya que se va a terminar la oferta esa así que tenemos que abrir lo más que podamos pero no quiero gastar todos los puntos porque de lo contrario pues después no voy a tener para renovar contratos y lo que sería mi entrenador también que es muy caro y bien, aquí está otra vez estos balones negros desgraciados yo estoy con los ojos tapados me los he tapado porque es que no quiero estar especulando y le voy a presionar aquí por favor lo pido que me salga algo bueno madre mía se ha pasado y es increíble es que lo mío es increíble dios mío se ha quedado en medio de los dos balones negros es que solo a mí me pasan estas cosas y este quien es este morenito Elías otro mediocampista madre mía ya tengo muchos por favor no bien tiene 77 de media no está mal fue en el Corinthians omnipresente bastante bien 77 de media bueno está bien pudo haber sido mejor resistencia eso es muy importante para un contención que tenga buena resistencia o un mediocampista mejor dicho y fuerza explosiva y velocidad eso me gusta bastante porque es alto vamos a añadirlo a los miembros de my club también y vamos a continuar por favor espero que tenga suerte que me salga un jugador el día de hoy no sé voy a contar hasta 3 esta vez si voy a ver porque no he tenido suerte no me está funcionando eso y 1 2 3 le presiono es que va muy lento va muy rápido ahora no si ha pasado viene 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 ah increíble se ha quedado a 2 maldición que mala suerte tengo y bien este Colocho quien es o este es el francés Rabiot si carajo Rabiot es muy bueno tiene 20 años apenas este lo puedo entrenar y puede subir muchos niveles santo dios estoy muy satisfecho este fue en el Paris Saint-Gercea y ahí dice en el Paris Saint-Germain juega un 88 que bien vamos a ver sus estadísticas dribbling equilibrio pase al ras control de balón que bien porque quiero cambiar mi media mi medio campo y bien lo agregamos entonces a los miembros de my club y por favor me faltan ya hemos abierto 3 y no me ha salido nada dios mío bien vamos a abrir uno más es el cuarto ya este y aún ni señales de que me pueda salir un balón negro es que no sé si habrá algún estrategia pero si alguien sabe una estrategia o algún truco para que le salgan balones negros a uno pues que me lo diga por favor en los comentarios por favor por favor se viene se viene se viene uy dios mío porque tengo tanta mala suerte se ha pasado el desgraciado es que le gusta trolearme y este quien es bien por fin me sale uno arriba Montero ecuatoriano es bueno la verdad que no lo conozco pero juega de extremo derecho está bastante bien si es alto tiene una altura razonable para ser extremo fuerza explosiva 90 velocidad 89 bastante bien este jugador así que me lo quedo vamos a añadirlo a lo que es los miembros de my club y por favor vamos a abrir el último porque tengo que dejar obviamente monedas o puntos para lo que serían los siguientes videos porque no puedo gastar todo de un solo entonces por favor esta es la última oportunidad que me queda y yo sinceramente ya no sé qué hacer para que me salga un balón negro tal vez si le presiono en el este por favor por favor por favor no que día más malo por favor no puede ser es increíble no me ha salido nada de 5 balones es que lo mío es increíble dios mío hasta me trabo ya sorbón y este ay dios qué nombre sorbón francés tiene 32 años bastante avanzada la edad bueno sorbón ni lo conozco para ser sincero pero bueno no hemos tenido suerte el día de hoy lastimosamente lo vamos a añadir a los miembros de my club porque estos jugadores me pueden servir para meterlos en partidos y así no gastarle los contratos a mis otros jugadores que si son importantes y bien vamos a ver si por lo menos está guardiola aquí a la venta dios mío increíble tampoco está guardiola tengo 600 monedas doradas para comprar a un nuevo entrenador y bueno ya hemos hecho lo que sería el día de hoy el ball opening ahora sí voy a pasar a lo que sería el partido de las divisiones que estoy en la división 8 de hecho el último partido que jugué me lo ganaron los últimos 3 es que es increíble me ha ido muy mal así que hoy tenemos que ganar y bueno entonces voy a ir a lo que serían hacer este partido y lo voy a dejar con lo que serían los highlights las mejores jugadas los goles de los siguientes dos partidos así que espero que lo disfruten señoras y señores los saluda Mariano Clos y a mi lado el señor Fernando Niembro Don Niembro una felicidad Mariano de estar aquí ante un gran encuentro un saludo para todos los que nos siguen atención va al centro va atención que puede patear gol definió magnífico Inter se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad porque si se anima lo puede empatar y hasta ganar la juega profunda gol la tocó justo el árbitro mirando su cronómetro abre muy bien la defensa con este pase gol 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 convirtió y festeja con la gente terminó el partido y el árbitro marca al final bueno bueno ya estoy aquí otra vez es increíble una vez más volví a perder y es que que sala en los últimos minutos minutos 90 creo yo que era ya me echaron el gol del gan es que no yo sinceramente no puedo creerme me cargo una sal encima o sea sal es que tengo mala suerte dios mío no me lo puedo creer que partido y el primer gol que me echaron ay dios mío es que es increíble las cosas que me pasan a mí yo no sé que me pasa como que me pongo nervioso no sé no entiendo yo sinceramente pero bueno me ganó 2 a 1 jugó muy bien la verdad lo tenía contra las cuerdas pero es que yo sinceramente es que no yo creo que tengo que meter a jugar más a Toni Kroos porque es que es muy lento yo casi no lo meto solo lo meto a jugar cuando cuando hago los partidos de esto de los que grabo y es increíble dios mío 2 a 1 me ganó lo tenía dominado el partido yo lo podía ganar y es increíble me terminaron ganando 2 a 1 y lo más doloroso de todo es que es en el último minuto que me echaron el gol es increíble dios mío yo sinceramente tengo una ira interna que no sé cómo expresarla pero bueno me ha ganado felicidades a él porque jugó mejor bueno de hecho yo jugué mejor para ser sincero pero no pude ganarle y de nada me sirve jugar bien sin pierdo es que soy muy malo defendiendo lo mío no tiene solución sinceramente ya llevo 4 derrotas consecutivas y es que es increíble si sigo así no voy a lograr el ascenso en esta división me va a tocar repetir todos esos partidos y es que no quiero hacer eso dios mío es increíble que barbaridad bueno voy a arreglar el equipo entonces y voy a seguir con el siguiente partido y espero que lo gane por dios por favor es que con este equipo y todavía no puedo ser capaz de ganar es que es increíble lo mío dios mío no me lo puedo creer y bueno voy a arreglar el equipo entonces y lo dejo con el sufrimiento de mi próximo partido que eso es lo que sucede conmigo sufro demasiado ay dios mío pero bueno así es esto así que lo dejo entonces con los goles del próximo partido así que espero que lo disfruten amigas y amigos los saluda Mariano Clos una vez más tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia Fernando Niembro hola Mariano qué felicidad un gran partido tenemos por delante y bien amigos suena el silbato Nain Golán se va con todo hacia adelante gol definió magnífico ahí está señores el primer gol del partido Sissoko la saca hacia adelante Alejandro Gómez busca con el centro gol gol señoras y señores golazo Tutti muy bien jugada esa pelota firme la defensa otra vez allí avanza con todo uno más señores otro gol más es un pase que rompe la defensa firme la defensa otra vez limpio al arco gol 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 apareció justo para definir el jaragüí es un pase que rompe la defensa atención que ya le pegó señoras y señores lo consiguió me agarro la cabeza impresionante disparo imparable tira un pase largo al vacío y en el gol y en el gol y en el gol ahí está gol 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 qué manera de conseguir el empate así sobre el final del partido imposible fallar algo así amigos se acabó se terminó final del partido bueno sin comentarios lo mío que lo mío es increíble dios mío lo voy ganando no me acuerdo cómo iba 3-1 creo yo 3-0 lo llevaba creo yo al rival y es que es increíble me lo han terminado empatando es que yo no me lo puedo creer dios mío yo soy de lo que no hay yo sinceramente no sé qué me pasa qué barbaridad tengo todo controlado estoy jugando bien le estamos dominando al rival pero no termino colapsando en los últimos momentos y si es posible si yo se ha habido dos minutos es que me lo termina ganando es increíble lo mío dios mío no me lo puedo creer qué mal estoy en una racha ahorita de mala de derrotas desde que empecé el año no he podido ganar esa victoria que tengo ahí fue del año anterior creo yo y desde que he empezado el año es que es increíble no puedo ganar un partido me va tan mal ya solo me quedan cuatro partidos ya y solo tengo cuatro puntos y necesito doce para ascender oh dios necesito cuántos ocho puntos madre mía tengo que ganar nueve de los siguientes tengo que ganar tres de los cuatro partidos que me quedan es increíble dios mío si no me va a tocar volver a repetir esta división que yo soy de lo que no hay es increíble no me lo puedo creer qué vergüenza la que me da a mí sinceramente porque es que no lo voy ganando 3-0 creo que lo llevaba yo y no me lo terminan empatando y ya por poco y es que otra vez en el último minuto dios mío el primero lo perdí en el último minuto y hoy me lo empatan en el último minuto dios mío es que sinceramente yo ya no sé qué hacer ay dios pero es que bueno a mí no me da cólera que perda o que empate sino que el funcionamiento mío la manera en que me empatan los partidos en que me los ganan es que eso es lo que a mí me da cólera porque si el rival no importa porque el rival él juega a su estilo yo juego el mío y si él es mejor que tú pues no importa tú tienes que mejorar pero es que en esta ocasión yo he sido mejor que el rival los dos partidos yo fui mejor que el rival y de errores defensivos siempre me terminan jugando en contra y me terminan goleando ay dios pero bueno el empate esta vez 2000 puntos me dieron santo dios es increíble lo mío no me lo puedo creer es que yo creo que a nadie le pasan estas cosas yo soy el típico jugador del Prevolution que en el último minuto te echan el gol del triunfo o el gol del empate así soy yo y si no te pasa ninguna de esas dos cosas pues se te pierde la conexión y te dan una derrota en contra eso es típico mío yo soy ese tipo de jugador el prototipo del jugador del Prevolution o incluso del FIFA se tienen que sentir identificados conmigo porque es que si les pasa eso yo soy el claro ejemplo santo dios este montón de jugadores que tengo yo tan buenos que para nada también es increíble dios mío intenté poner a Totti de segunda punta me funcionó bastante bien pero bueno santo dios yo sinceramente no sé qué me pasa pero bueno así es esto por lo menos pues espero que ustedes disfruten mi sufrimiento dios mío ay es que yo mejor yo mejor termino ríéndome porque es que eso es que qué puedo hacer no puedo hacer nada tampoco me puedo poner enojado y pues disfrutarlo también de la derrota se aprende y disfrutar la derrota ay dios mío pero bueno esto ha sido todo por el día de hoy así que espero que les haya gustado el video de hoy y si es así pues ay dios mío yo todavía sigo ríéndome de mí mismo es que es increíble dios mío pero bueno si les ha gustado no olviden apoyarme con un like suscribiéndose compartiéndolo con sus amigos también en la descripción del video encontrarán mis otras redes mis redes sociales perdón también están mis otras series por si quieren echarles un vistazo y si alguien quiere jugar conmigo ya saben no olviden ponerse en contacto conmigo por medio de facebook o twitter están en la descripción y así podemos hacer un partido amistoso de my club o lo que sean los otros clubes normales así que ya de ustedes depende así que bueno vamos a darlo por aquí entonces espero que les haya gustado si es así denle like suscríbanse compartanlo con sus amigos y muchísimas gracias por ver el video cuídense mucho adiós adiós Gracias.